El Circo del Mundo El Circo del Mundo se trata de un concepto de circo social que nace en 1995 bajo el alero de la ONG, el Género Anós y que lo trae el Circo del Soleil a Chile Lo que motivó a los artistas que fundamos el circo era tratar de hacer como la escuela soñada que teníamos cada uno y tratar de hacer un aporte a la sociedad Actualmente el Circo del Mundo se divide en tres áreas que es el área de la escuela, el área social que es la mini compañía y el área de extensión La mini compañía consiste...